Amigos, que tal, como les va, un gusto saludarlos, mi nombre es Johanan Díaz Vargas, bienvenidos a ustedes aquí a la insólita actualidad. Lourdes Gómez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Johanan, buenas tardes. Pues, buenas tardes. Encantada de estar hablando de los temas que nos apasionan. Efectivamente, pues, muchas gracias a todos ustedes que están por allá muy al pendiente de esta transmisión y sobre todo, bueno, pues, que entre todos vayamos conociendo lo que implica, pues, este gran, gran tema. Así que, vámonos, Lourdes Gómez, con todo lo más importante que se ha desarrollado en las últimas horas sobre estos grandes temas. Pues, ya sabes, Johanan, que hace pocas semanas hablábamos de unas polémicas, declaraciones de un científico actual de la NASA, de, bueno, a apellido Green, Jim Green, que había comentado que desde su punto de vista se está bastante cerca de dar la noticia de que se ha encontrado vida extraterrestre. No habló, obviamente, de encontrar vida avanzada, de civilizaciones avanzadas, pero sí, al menos, de vida a nivel bacteriano, a nivel microbiano. Dijo Green que estamos cerca de ese momento y que esto a él le generaba, bueno, pues, un miedo, un temor, porque piensa que la sociedad no está preparada. Y a raíz de estas polémicas declaraciones, bueno, pues, ha habido otro científico de la NASA, Gilbert Levin, que participó en las misiones Viking hacia Marte, que ha publicado un artículo, Johanan, cuyo original tenemos realmente impactante. Ha sido en Science American, donde lo ha publicado, y él, bueno, lo que dice, ahí tenéis el titular, estoy convencido de que encontramos evidencia de vida en Marte, en 1970. Mira, te comentaba Lourdes que yo le di seguimiento a este caso, y de verdad que esto se sabía desde hace muchos años atrás. De verdad que esto, desde décadas atrás se tenía conocimiento y que ahora apenas, bueno, se pronuncie, que ahora apenas se le está dando el reconocimiento. Pues, yo espero que en algún momento realmente le den todo el peso necesario a las investigaciones, porque desde la década de los 70 se supo y que lamentablemente la NASA en algún momento decidió ocultar toda esta información. Es impactante, Johanan, puesto que él, en una publicación tan prestigiosa como esta, decide comentar que, bueno, pues, que la vida ya se ha encontrado, y a lo largo de este artículo explica, bueno, pues, por qué hace esta afirmación. Y lo que él dice es que no se trata de que la agencia espacial estadounidense haya querido ocultarlo, sino que, bueno, pues, no quiso tener en cuenta algunos resultados positivos que hubo durante los experimentos y decidieron descartarlo. En concreto, en el subtítulo de este artículo de opinión, lo que comenta Gilbert Levin es que... Es este que estamos mirando, ¿no? Es este. Este, Johanan, es el artículo de la polémica. Ah, ok. Él directamente ha sido el autor del texto, no es que haya dado una entrevista ni nada, es un artículo que lo he escrito a raíz de esas declaraciones de Grimm, comentando que estamos cerca de hallar la vida microbiana. Y dice, oye, espérate, que yo participé en las misiones Viking, y estamos hablando de años 70, y ya hubo evidencias. Y esto es lo que comenta en el subtítulo, él dice que uno de los experimentos de la misión Viking reportó resultados positivos, aunque la mayoría los descartó como reacciones químicas inorgánicas. En concreto, bueno, pues él comenta en su artículo que tuvo la suerte de participar en aquella aventura histórica como uno de los responsables de un experimento denominado LR, detección de vida de lanzamiento etiquetado, en la visión Viking de la NASA hacia el planeta rojo, que tuvo lugar en 1976. Según comenta Gilbert Levin en este artículo, fue el 30 de julio de 1976, cuando, bueno, pues este experimento, el LR, devolvió sus resultados iniciales de lo que, bueno, pues el robot había estado estudiando en Marte. Y sorprendentemente, el resultado fue positivo, positivo, por supuesto, en la detección del rastro de vida. A medida que avanzaba el experimento, hubo un total de cuatro resultados positivos, respaldados por cinco controles variados, que fluyeron desde la nave espacial, desde el robot de Viking, gemelo, que aterrizó a unos 4.000 millas de distancia, es decir, los dos aparatos, las dos ondas estaban arrojando el mismo tipo de resultado positivo. Las curvas de datos señalaron detección, atención a este término, Johanan, es impactante, respiración microbiana en el planeta rojo. Fueron cuatro positivos de respiración microbiana en el planeta rojo, repetimos, 30 de julio de 1976. Y bueno, pues Johanan, según comenta Gilbert Levin en el artículo, parecía que, bueno, pues que ya se había respondido a la gran pregunta, ¿no?, de si había vida más allá de nuestro planeta. Sin embargo, cuando este experimento fue un paso más allá y no pudieron detectar qué materia orgánica estaba produciendo esos rastros de respiración microbiana, cuando no pudieron detectarlo, la NASA concluyó que realmente, bueno, pues lo que había detectado el experimento era una sustancia que imitaba la vida, pero que no era vida. Como comenta el propio Gilbert Levin en su artículo, inexplicablemente, durante los 43 años desde este experimento de Viking, ninguna de las misiones que han aterrizado en Marte han llevado un instrumento como el que se usó para realizar esas pruebas, Johanan, para dar seguimiento a esos resultados, algo que a Gilbert Levin y, por supuesto, yo creo que a todos nos parece inexplicable. O sea, no podemos entender cómo el experimento que da varios resultados positivos a respiración microbiana en el planeta rojo se descarta, puesto que no encuentran el origen de esa vida. Y ninguna de las misiones posteriores Johanan lleva estos aparatos, es lo que Gilbert Levin dice que considera, bueno, pues del todo inaceptable. Se dedicaron a hacer otro tipo de misiones que hasta el momento no les han dado resultados. Lo que he hecho ahora es un resumen, Johanan, de este artículo que es muchísimo más extenso, en el que él explica, argumenta, da todas las razones para afirmar lo que él dice en el título, en el título, que vuelvo a repetir, el título de su artículo es Estoy convencido de que encontramos evidencia de vida en Marte en la década de 1970. En ese artículo que encontráis, bueno, pues a disposición de todo el mundo de manera gratuita, Él explica absolutamente todo lo que le lleva, bueno, pues a afirmar esta frase tan lapidaria y desde luego Johanan es del todo impactante que un científico del nivel de que ha participado en una de las misiones Viking activamente critique que la NASA, un experimento que ha dado resultados de este tipo, que no vuelva a repetirlo, pues uno no se explica, ¿verdad?, cómo pueden ocurrir estas cosas. Mira, es que lo que sucede, Lourdes, amigos del auditorio, es que siempre va a haber intereses, ¿qué tipo de intereses realmente? Pues no lo sabemos por el momento, pero de que algo que provocó que no se tomara en serio, que no se tomara en cuenta los resultados de esa investigación, pues de verdad que no sabemos ante qué estemos. Ahora, la documentación quedó en los archivos de la NASA, ¿qué hicieron realmente con ellos? No se sabe. A pesar de que los encargados de estos estudios, de esta investigación, por todos los medios, cuando vieron coartada su libertad de darlo a conocer, que vieron que no se le hizo resonancia dentro de la agencia espacial estadounidense, pues simplemente dijeron, bueno, pues algo está ocurriendo, a ver, se están mandando misiones y misiones a mar, pues si miren, aquí están los resultados desde la década de los 70, señores, que no entienden. Ahora, hay que esperar el resultado de la publicación de este texto, Lourdes, amigos del auditorio, porque va a ser en la medida en que nuevamente se va a poner, pues en el ojo del huracán, esos resultados. Y estoy seguro que alguien va a decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué visvirulines está pasando? Y ojalá rescaten esa investigación, que se dé a conocer todo lo que implica, pero sobre todo el entender que desde la década de los 70 ya estaba más que confirmado el hecho de que se había detectado vida microbiana en aquel planeta, en el planeta rojo. En concreto, las palabras exactas en ese artículo es respiración microbiana, es decir, un tipo de rastro de vida, lo que no consiguieron detectar es la fuente que estaba originando ese rastro de vida, es decir, el microbio, la bacteria que estaba detectando ese rastro de evidencia de vida. Y a raíz de que no encontraron al organismo, dijeron, es un falso positivo, pero es que no fue ni uno ni dos, fueron cuatro o cinco positivos. En distintas regiones de Marte, Johanan, y decidieron descartar ese experimento y como él explica magistralmente en ese artículo, no volver a llevar aparatos idénticos a ese, hacer experimentos idénticos a ese en las misiones posteriores, algo que desde mi punto de vista es negligente, desde el poco o escaso conocimiento que tengamos nosotros. Y que, vuelvo a decir, es que siempre está diciendo, bueno, pues la prensa es que los periodistas del misterio, es que os aventuréis a decir cosas. No, lo ha dicho Johanan, un científico de la NASA, de la misión Viking. No lo hemos dicho nosotros. Exactamente, pues el que estuvo a cargo, ¿no? Exacto. Nada más, nada más. O sea, no fue el vecino, no fue el hijo, no fue el nieto, no. No, sino directamente el que estuvo involucrado dentro de este proyecto. Y replicando a su compañero Grimm, que quiere vender ahora de que la NASA está a punto del gran descubrimiento, que los científicos del siglo XXI están a punto de llegar, bueno, pues a uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad y dice, hey, espérate, que los años 70 ya lo detectamos. Que me llama la atención también esas declaraciones que leíamos y que nos informaste también, Lourdes, sobre que no estamos preparados para dar la noticia de que hay vida. A ver, pero esto viene desde hace ya mucho tiempo. Las películas, los documentales, todo apunta a que hay mucha evidencia de que, bueno, pues hay vida. A lo mejor no vida de la manera en que nosotros la conocemos, con seres, con dos brazos, o sea, con individuos de esta forma humanoide. Pero de que la hay, la hay. Y miren que hay algo bien interesante dentro de todo este aspecto, que se aseguraría que en algún momento, si se llega a encontrar o verificar de que efectivamente hay algún tipo de vestigio de vida en cualquiera de sus modalidades, no se podrá llevar a cabo ese proyecto tan importante que es la terraformación. Es decir, que del planeta rojo, llevar ciertas plantas, árboles, en fin, todo lo necesario para que en un breve tiempo, bueno, un breve tiempo estamos hablando de 100, 200 o 300 años, se pueda poco a poco poner verde, el planeta rojo. ¿Cómo se va a lograr? Hay mucha investigación ya con personajes científicos de varios países que están ahí como que muy al pendiente de todo esto, con la única intención precisamente de poder poblar ese planeta, el planeta rojo. Es que éticamente lo cambiaría todo, ¿no, Johanna? No sé hasta qué punto, bueno, aunque el ser humano es depredador, es mi punto de vista por naturaleza y nos ha dado igual colonizar todo tipo de espacio echando a las especies que allí estaban desde antes, ¿cómo no nos va a dar igual llegar y decir, bueno, pues aquí hay unas bacterias, unos microbios, oye, no va a impedir esto, que hagamos el proyecto que tenemos en mente? Desde luego yo creo que, para mí, desde mi punto de vista, Johanna, no sé qué pensaras tú, éticamente si dan este bombazo informativo a conocer, yo creo que cambia todo, creo que durante un tiempo mínimo que se puede investigar cómo viven, cómo se forman, cómo se reproducen, si son los únicos organismos que hay allí, es decir, eso hay que estudiarlo en profundidad, ¿no? O sea, yo creo que no causaría tanto impacto, obviamente, como contactar con una civilización inteligente, pero si desde luego, bueno, pues una noticia del tipo llega el hombre a la luna, no es corroborar algo que llevamos mucho tiempo sintiendo que es así, pero tener la certeza, desde luego es emocionante, es para llorar y es para pensar, bueno, pues la humanidad ha dado un pasito hacia adelante, ¿no? Mira, me llama la atención que también ya los proyectos tan importantes de varios empresarios, empresarios que se dedican a todas las empresas digitales, que ahora estén aportando sus fortunas para llegar al planeta rojo, al planeta Marte, y crear las primeras bases marcianas, y que incluso ya hay, ya se están desarrollando los proyectos, se están desarrollando qué es lo que tienen que hacer las personas al momento que lleguen, en esos primeros seres humanos al planeta Marte, las cuestiones médicas, qué es lo que van a comer, qué va a suceder si hay una falla, ya no hay manera de que puedan regresar, es decir, realmente va a ser una misión suicida, pero que va a ayudar al ser humano a entender, a comprender otro mundo, otro planeta, y cuando ya logremos estar, habitar ese otro mundo, que en primera instancia se asegura que va a ser la luna, nuestro satélite natural, y después de ahí nos vamos hacia el planeta Marte, pues yo creo que va a haber muchos avances tecnológicos, filosóficos, culturales, en fin, de todos los aspectos de la vida diaria del ser humano que se van a cambiar, se van a modificar, y estoy seguro que en ese momento lograremos entender que nunca hemos estado solos en el universo, y que muchas de las cosas que nosotros vemos como cuestiones espirituales, cuestiones a lo mejor un tanto desde el punto de vista religioso, son producto a lo mejor de fenómenos naturales que se producen en el espacio, que se producen en el universo, que se producen a lo largo, o que se han producido a lo largo de nuestra existencia, pero que nosotros le hemos dado esa otra connotación debido a que no teníamos esa información, Lourdes. O no, Johanna, puesto que ahora en el club de lectura, queridos compañeros del club, que estamos inmersos en el análisis de la obra Contacto de Carl Sagan, fijaos, Carl Sagan, uno de los científicos más escépticos, autor de uno de los manuales escépticos por Antonomás y Al mundo y sus demonios, nos plantea en contacto el hecho de conseguir contactar, mantener comunicación con una civilización avanzada más allá de la Tierra, y al final no vamos a hacer spoiler, pero Johanna, ese elemento Dios, ese elemento inteligencia superior creadora del universo, está presente, y repito, en uno de los científicos más escépticos. Exactamente, bueno, yo creo que sí hay que hacer spoiler, ya esa... No, a ti te encantan los spoilers, ¿eh? Hace cuántos años que se dio a conocer esa película, fue en el 2007, 2008... Y que, pero no hagas spoiler, hay muchos Johaneros jóvenes que seguro que no han visto... Ustedes que nos miran en estos momentos la tienen que ver. Bueno, pues vayan a ver la película. Sobre todo lean el libro. Sí, y este, viven la película, ¿no? Después de leer el libro. Y que se den cuenta que está basada en la vida real de un personaje muy importante, una mujer que esté enfocada precisamente a buscar esas señales de procedencia extraterrestre, que eso también es bien, bien importante. Bueno, vámonos con más información, Lourdes, porque si no nos vamos a quedar aquí con lo de Marte y no va a salir todo lo demás. Claro que sí, Johanán, tenemos más información esta vez relacionada, bueno, pues con ese supuesto miedo al fin del mundo, del apocalipsis, ya sabéis que de vez en cuando surgen noticias que dan fechas, bueno, pues supuestas profecías y demás, pero realmente esto, más allá de la anécdota, se ha convertido en un negocio, Johanán, sobre todo porque muchas empresas, muchos empresarios, que precisamente están aprovechando ese miedo, pero también muchísimos edificios que en la época del siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial comenzó a construirse búnkers y este tipo de espacios bajo tierra y lo están aprovechando, Johanán, bueno, pues para crear viviendas prácticamente de lujo, bajo la tierra, aprovechando, como digo, esos espacios, y al final la conclusión es que lo venden por millones de dólares y ya están diciendo los medios de comunicación ahí, es que solo se van a salvar los ricos, ¿no?, los que puedan comprar esas viviendas. A ver, vamos a ver, Lourdes Gómez, amigos del auditorio. Vamos a suponer, ¿no?, que se dé un proceso en el cual el planeta esté en un grave peligro y que efectivamente haya seres humanos que se metan a esos búnkers. Ok, está bien. Pero, ¿qué va a suceder cuando se les termine el agua, la comida o a lo mejor el oxígeno, ¿no?, y que tengan que salir del búnker, y que de repente salgan y que no encuentren nada, nada, o a lo mejor un invierno nuclear, pues se van a morir. Van a tener unos días más. O sea, lo único, exactamente, lo único que va a suceder es de que van a tener unos días más y que van a ser testigos de ver cómo quedó el planeta después de ese apocalipsis. Pues sí, Johanan, y vamos precisamente a esa nota para ver cómo son, bueno, pues esas estancias de lujo que se están poniendo de moda precisamente por ese miedo apocalíptico. En esta nota nos hablan de esta noticia y en concreto de algunas empresas que bajo una antigua bóveda de misiles nucleares han construido, bueno, pues como una especie de urbanización de lujo que, bueno, pues está basada, en realidad han construido 15 pisos bajo la corteza terrestre. ¿15 pisos hacia abajo? Exacto. Es Larry Hall, el líder de un nuevo grupo de desarrolladores inmobiliarios que han enfocado sus inversiones, sus inversiones, Johanan, en Estados Unidos, los llaman los capitalistas del fin del mundo porque lo que están haciendo es aprovechar esos refugios nucleares que proliferaron durante la Guerra Fría y escondites para, bueno, pues suministros en sótanos ante lo que pudiera pasar en el año 2000. Todo este tipo, Johanan, de edificios subterráneos, ellos con Larry Hall a la cabeza los están aprovechando para construir pisos, viviendas ante un posible colapso de nuestra sociedad. Ellos lo han convertido, el fin del mundo, en un negocio multimillonario porque ven que hay multitud de amenazas que pueden, precisamente, generar el apocalipsis desde cambio climático o cualquier catástrofe de tipo natural hasta incluso, bueno, pues hablan del terrorismo y, por supuesto, las armas nucleares. Entonces, estos millonarios desarrolladores de búnkeres ven en estos terrenos del interior de la Tierra en Estados Unidos un sitio excelente para construir. Como digo, lo que han hecho es aprovechar esos millones de dólares que Estados Unidos gastó en la Guerra Fría para construir, bueno, pues todo tipo de búnkeres nucleares de guaridas subterráneas en todo el país, los están aprovechando para comprarlos y los están transformando en viviendas. En concreto, un grupo de ellas se denomina los 12 apartamentos del Survival Condo de Larry Hall y tienen precios de estas viviendas subterráneas que van desde 1,3 millones de dólares. Y, bueno, pues Larry Hall, este inmobiliario, comenzó a vender los pisos en el año 2011 y hay que decir que todos se vendieron en cuestión de meses. Y él dice que no es un negocio, que en realidad lo que está haciendo es salvar vidas. Por otro lado, lo que ya están empezando a comentar, Johanan, muchos antropólogos, es que estos inversionistas del fin del mundo, bueno, pues están vendiendo una fantasía para ganar dinero. Lo que dicen los académicos, los antropólogos, es que el miedo vende más que el sexo y que esta gente está ganando millones y millones de dólares a costa de este negocio. Bueno, pero esto no es nuevo, ¿no? Realmente no es nuevo en el aspecto de que siempre... Mira, yo me acuerdo en el año 2012, acuérdate, en Bugarach, en Francia, que comenzaron a venderse casi todas las viviendas en torno al monte Bugarach, en Francia, por una pasada de millones y se vendieron y miles de personas... ¿Pero qué pasó ahí? Porque decían que ese punto iba a sobrevivir la gente en el monte Bugarach, en Francia, y la gente, bueno, pues miles de personas en el monte Bugarach que compraron propiedades, Johanan, para salvarse del fin del mundo en el año 2012. Aquí en México, en Yucatán, hubo un grupo de italianos apoyados por una esposa de un alto funcionario mexicano, compraron diversas... Bueno, muchas hectáreas de terreno, construyeron y de repente... Era una secta que desaparecían las personas de Europa y aparecían acá y eran trabajos forzados. Era realmente un grupo que no se entendía bien cuál era el aspecto, pero el asunto era de que gente con recursos económicos que se vino a esta parte del mundo porque se aseguraba que era el único lugar, como nos acabas de mencionar allá en Francia, era el único lugar acá en el mundo que iba a sobresalir y que iba a prosperar después de la llegada del famoso fin del mundo. Y si estas dos notas y si esta información de estos lugares vamos buscando más detalles a lo largo de la historia, vamos a encontrar una cantidad impresionante de sitios, de localidades que siempre estuvieron como que muy al pendiente del famoso fin del mundo. Pero que, Lourdes, amigos del auditorio, el famoso fin del mundo parece que realmente nos quiere hacer sufrir porque no llega, de verdad, nos dicen el día, nos dicen la hora, nos dicen lo que va a ocurrir y no pasa nada, pero de verdad que no pasa nada. Y fíjate que el último dato de este tipo surgió aquí en tu canal cuando, si no recuerdo mal, la entrevistada se llamaba Carlota Dorame de la zona de Mexicali, comentó que en sus supuestos contactos estaba recibiendo mensajes de que tenía que dejar su casa y todas sus propiedades para irse a La Rumorosa, al desierto de La Rumorosa, a la zona de La Rumorosa porque era el único lugar donde la gente iba a sobrevivir ante la catástrofe que iba a suceder. Lo que quiero decir con eso, Johanan, es que, bueno, pues, realmente esto está muy en boga. Hay personas que venden sus propiedades, que incluso cambian toda su forma de vida por un temor que está ahí, pero, oye, es que si vives pendiente de todo lo que puede pasar, pues no salgas a la calle porque te puede caer encima una farola o te puede atropellar un coche, ¿no? Mira, ahorita estoy recordando, y voy a poner este mapa, no lo dio ningún contactado. No, no viene de los extraterrestres, ni los intraterrestres, ni los ultraterrestres, nada, o sea, esto es netamente científico y me llamó mucho la atención porque muchos de los mensajes que han sido recibidos por los contactos, los seres humanos contactados, yo cuando lo oí dije, ah, caray, ¿otro contactado? No, fueron los científicos. Y, bueno, en total se asegura que son 38 ciudades en México que podrían desaparecer, pero por el derretimiento de los polos y que coinciden mucho con lo que han dicho los contactados. Sorprendente. Ah, pero bueno, hay que estudiar, hay que analizar, hay que ver. Es un proceso lento, no es si están hablando de algo abrupto. No es de la noche a la mañana, no es que el día 20 de julio del 2020 llegue el fin del mundo y va a desaparecer toda la ciudad. Esperen, pues si esto no es así, de la noche a la mañana, aguanten, pues no es así, Lourdes. Claro que sí. No, 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 no es. No es así. Es un cambio gradual que, bueno, aunque sea gradual, sí que lo estamos viendo, ¿no? En los últimos años, cómo está cambiando el clima, cómo está habiendo cada vez más catástrofes, o sea, se ve, pero que no es de la noche a la mañana. Claro. Como para que tengamos que estar pendientes de este tipo de negocios multimillonarios de un búnker, porque realmente es que esto no te asegura nada. Estamos viendo estas 38 ciudades de México podrían desaparecer por calentamiento global, así que si ustedes están interesados, léanlo, búsquenlo así tal cual, y bueno, pues, este, para que conozcan todo lo que implica. Y mira, Lourdes, déjame leer un poquito nada más, porque esto a mí me llamó mucho la atención. La situación del cambio climático es algo que cada día cobra más importancia debido a las alarmantes consecuencias que causa el calentamiento global y que están poniendo en peligro a la humanidad. Debido a ello, el sitio Floodmap hizo un mapa interactivo con información de la NASA donde se aprecia la posible afectación del aumento del nivel del mar a nivel mundial, pero nos importa México, dice esta nota. En un escenario apocalíptico, 38 ciudades mexicanas desaparecerían bajo el agua. Bueno, tenemos aquí Yucatán, Campeche, Veracruz, Tabasco, serían los estados aquí en la República Mexicana afectados gravemente por todo este asunto. Vean ustedes ahí los mapas, o sea, de verdad que es bien interesante este estudio a partir del conocimiento de los datos, mejor dicho, de la Agencia Espacial Estadounidense con todo lo que está ocurriendo en diversas partes del mundo. Así que vamos a preparar, Lourdes, si te parece bien, un especial sobre esto de las, pues no sé si llamarlo de cierta manera como predicciones o profecías científicas, pero que han estado a lo largo de la historia y que en realidad esto se ha visto que, que ha sucedido. Es un tema interesante y de hecho, Johanna, tengo mucha información, la revista más allá sacó un monográfico de profecías científicas, así que hay mucho que comentar interesante. Órale, pues qué, ¿te parece? Claro que sí. ¿Un maratón? Un maratón, perfecto. ¿De verdad? Pero dame unos días ahí para preparar. Ah, no sé, desde luego hay que, nos tenemos que ir a la zona del silencio, luego tenemos que regresar y ya vamos viendo, pero sí estaría. Bueno, ustedes que nos miran estos momentos, les gustaría que hiciéramos un programa especial sobre predicciones científicas como esto que le acabo de mostrar que salió apenas en el mes de mayo y que apenas hace tres, cuatro días salió otro estudio donde dijeron, señores, aquí va a haber serios problemas. Yo cuando lo vi de verdad, yo me quedé sorprendido porque son muchas de las cosas o coincide con mucho de lo que nos han dicho los contactos con extraterrestres. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente hay una comunicación con entidades llegadas de otras partes del universo o quizá que esa persona tiene la posibilidad de conectarse a esa matrix, a esa mente universal, cósmica o como queramos llamarla y acceder a ese tipo de información. Realmente no lo sé, pero lo que sí me queda muy claro, Lourdes, amigos del auditorio, es de que esto, estoy seguro que seremos partícipes, seremos testigos de estos grandes cambios planetarios, pero vámonos, Lourdes. Pues sí, Johanna, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta nueva emisión de Insólita Actualidad y nos vemos mañana a la misma hora con nuevas noticias. Perfecto, bueno, mañana con Lourdes aquí en la Insólita Actualidad, pero este martes al ratito a las 10 de la noche con un minuto yo los espero, 10 de la noche con un minuto los espero aquí en la Insólita Experiencia y bueno, pues este en el en vivo. Recuerde que ya no se llaman Hangouts, ya YouTube ha cancelado esa palabra, ya no existe como tal, entonces ahora son los famosos en vivo, los en vivo de la Insólita Experiencia. Así que muchas gracias a todos ustedes, Lourdes, pues muchas gracias. Gracias, Johanna. Al contrario, gracias a ti, ya nos vamos, muchas gracias a todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo. Oye, pero invítanos a suscribirte a tu canal. Sí, bueno, pues suscribíos a Insólita Experiencia con Lourdes Gómez y también por favor a mi Instagram arrobalourdesgm13 donde bueno, pues cada día pongo muchísimas fotografías, muchísima información de los viajes, de las cosas que voy haciendo y bueno, pues espero que me apoyéis porque va a haber sorteos y muchas cosas para todos los suscriptores. Y también nos tienes que hablar mañana si es posible del diccionario ufológico donde aparece Lourdes. Sí, vamos a tener aquí al autor, Johanna. Vámonos. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias y los espero entonces a las 10 de la noche con un minuto de este martes aquí en La Insólita Experiencia. Nos vemos. Bye, bye. Bye, Bye, bye. 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 Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.